Vea hoy domingo en Magazine TV Internacional, el director del D.O.T. de New York y Danis Rodríguez recibe uno de los premios más icónicos de la República Dominicana. El abogado Manuel Portela nos explica qué hacer si somos detenidos manejando bajo los efectos del alcohol. Vamos a ver qué nos tiene el periodista Roberto Mota en su sección, con pique y sin pique. Te traemos los momentos de más acción en la pelea de Mike Tyson y Jay Paul. Además detalles importantes de la ganadora de Miss Universo 2024 y Ramón Orlando nos deleita con sus canciones. Magazine TV Internacional, domingos 4 de la tarde, por Canal América, Canal 10-14 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.